Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios Estimados amigos y amigas que nos acompañan en todas las redes San Pablo Nuestra iglesia recuerda hoy a San Bartolomé o Natanael Felipe lo lleva ante el Mesías Datos interesantes de este apóstol lo encontramos aquí en el Pan de la Palabra El Salmo 114 de la liturgia de hoy nos invita a proclamar la gloria del reinado del Señor Oremos con el Salmo El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente En el Evangelio, Felipe invita a Natanael y le dice que ha conocido a Jesús Se trata ciertamente de una confianza íntima, signo de amistad entre los dos Felipe comparte con Natanael su hermosa experiencia del encuentro con Jesús Natanael le confiesa un prejuicio cultural Una reserva que tiene ante esta noticia Y que al principio lo hace escéptico, dudoso, poco convencido Y Felipe no pierde tiempo en convencer a Natanael con razonamientos Sino que le deja libre para elegir y vivir la experiencia de encontrar personalmente a Jesús Natanael o Bartolomé pasa de la desconfianza a la fe Es un estudioso de las Escrituras, lo sabemos porque está debajo de una higuera Lugar en donde se meditaba la Escritura Pero no basta con conocer la Palabra de Dios Sí, no es el conocimiento lo que nos hace creyentes Es el encuentro personal con el Señor Que se convierte en relación Y es esta relación la que cambia la vida de Natanael Y la de cada uno de nosotros La Escritura, la Palabra de Dios puede ser leída, conocida, estudiada Meditada, incluso asépticamente, sin ningún efecto sobre la vida Porque solo será la relación personal con esta Palabra en la vida En la historia, la que cambiará el significado de las cosas Al final Natanael cree en Jesús por la experiencia personal que tiene de él Es importante la credibilidad y la solidez de la amistad La libertad de elegir y la experiencia personal Cuando Natanael se siente conocido, visto, alcanzado Algo sucede, algo se ilumina en su vida Dios siempre nos alcanza allá en donde estamos Viene a nuestro encuentro Nos habla de muchas maneras En muchas situaciones A través de una persona, de un amigo, de una situación En cuanto nos damos cuenta que el Señor está detrás de todo esto Nuestra vida cambia Venid y ved Entrar en la intimidad de Jesús significa Descubrir su modo de vida Vivir con Él, es decir Con todos nuestros semejantes Solo en la experiencia comunitaria En el interés por el modo de vivir de los demás En el hecho de permanecer y ser solidarios con los demás Adquirimos gradualmente la experiencia de fe Veréis el cielo abierto Dios se presenta y toma contacto con los hombres A través de Cristo Quiere sentirse cerca de los hombres Y es entre ellos donde ha instalado su tienda En la comunidad Es en la relación personal con el Señor Es esta relación con Jesús La que cambia nuestra vida Buena lectura y meditación de la Palabra de Dios Bendiciones y buen fin de semana Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Más información SanPablo.com De la Palabra Misal diario para el pueblo de Dios